En la lejana región de Donetsk, donde se están librando los combates más intensos del conflicto, la operación militar de Putin ha utilizado miles de vagones de carga como un tren defensivo. Una línea de 2.100 vagones de carga rusos se han levantado en la zona. Se trata de el Tren del Zar, un muro indestructible de 30 kilómetros de largo construido con el propósito de servir como barricada contra futuros asaltos ucranianos. La particular defensa se extiende desde la ocupada Olenivka, al sur de la ciudad de Donetsk, hasta Volnovaya, al sureste de Bugledar y al norte de Mariupol, y se ha estado levantando durante los últimos nueve meses. Parece Zelensky no se ha dado cuenta a lo que se enfrenta. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Una sorprendente e impenetrable línea defensiva ha sido construida por Rusia en Donetsk. Con más de 30 kilómetros de largo, se muestra el llamado Tren del Zar, conformado por una imponente línea de más de 2.100 vagones de tren de mercancías. Y es que las fuerzas rusas siguen avanzando y ganando territorios en esta región, en el marco de la operación militar especial que el presidente Vladimir Putin lleva a cabo en Ucrania, desde febrero de 2022. La línea ferroviaria se erigió entre Olenivka y Volnovaka, y está aproximadamente 6 kilómetros de la actual línea de frente, evaluada por el Instituto para el Estudio de la Guerra ISW, al sureste de Novomikailivka, en su punto más cercano. El tren del Zar se encuentra en un área del frente que estaba relativamente inactiva cuando, según informes, las fuerzas rusas comenzaron la construcción. Más allá de la originalidad de la fortificación, el hecho de que las fuerzas rusas se hayan ocupado de construirla indica que el Kremlin pudiera presumir una nueva contraofensiva ucraniana pese al desgaste que las fuerzas armadas de ese país han mostrado. Así las cosas, todo indica que la inteligencia militar rusa está preparada para cualquier escenario, pero además que tiene información sobre las fuerzas de Kiev, y en específico de la disminuida capacidad ofensiva que pasa por la escasez de municiones. En tal sentido, parece ser poco probable que una futura contraofensiva ucraniana tuviera como objetivo Donetsk, una de las zonas más fuertemente fortificadas, tanto en lado ucraniano como de las fuerzas rusas, debido a que es la línea de contacto establecida desde la guerra del Donbass en 2015. El ministro de Defensa de Rusia, Sergei Joigouk, ha afirmado que las tropas rusas controlan ahora en Ucrania un territorio que es cinco veces mayor que el que ocupaban los prorrusos antes del comienzo de la guerra en febrero de 2022. Según fuentes consultadas por el Instituto para el Estudio de la Guerra, ISW, las tropas rusas habían comenzado a construir la estructura del Tren del Zar en julio de 2023, en pleno auge de la contraofensiva ucraniana del pasado verano. Es así como Rusia continúa con su ofensiva en Ucrania. Aunque las fuerzas de Volodymyr Zelensky tratan de reconquistar con su contraofensiva, los rusos muestran su poderío militar con drones, aviones y tanques, entre otros materiales. Entonces, para defenderse, los rusos han construido la imponente barrera defensiva creada con vagones de ferrocarril, causando intriga e inquietud en el enemigo. Y tal inquietud que existe en Ucrania es con razonable lógica, toda vez que la fortificación forma un muro sólido, presentando obstáculos formidables para cualquier tropa lo suficientemente atrevida como para avanzar. Se trata de una estructura muy resistente, y algunas de las partes del ferrocarril están colocadas sobre el terraplén alto, un diseño que garantiza una distribución eficiente de la carga en el suelo. El Tren del Zar ha hecho temblar de miedo a las fuerzas ucranianas, pero especialmente a Vladimir Zelensky, quien está de capa caída, con un ejército pequeño y desmotivado, e ignorado por los aliados que inicialmente le habían prometido apoyo hasta el final. Esta compleja hazaña de ingeniería es difícil de evaluar en términos de efectividad. Sin embargo, los expertos en el tema de resguardo militar señalan que la intención es inequívoca, puesto que presenta un obstáculo importante al impulso de avance de las fuerzas de defensa. De hecho, esta fortificación funciona como una línea de defensa separada debido a la forzuda tarea de dañar, transferir o detonar una enorme entidad metálica de 30 kilómetros. Una barrera de este tipo es, en términos simples, impenetrable. El descubrimiento del Tren del Zar se llevó a cabo a través de un mapa interactivo en línea de inteligencia de fuentes abiertas de Ucrania sobre las operaciones militares de Rusia. Hasta ahora, pese a la magnitud de la amurallada línea defensiva construida en Donetsk, no ha habido un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades de Rusia. El muro de vagones de ferrocarril de 30 kilómetros de largo se extiende detrás de los ferrocarriles rusos en Donbass. Los vagones de viajeros y contenedores de mercancías están alineados en la llanura al sur de Donetsk, la capital de la república separatista. Bautizada como el Tren del Zar, la inusual construcción deseada por Moscú aparece como un enigma para los analistas militares que se preguntan sobre su función. Hay imágenes de satélite que resaltan las masas metálicas en todas las vías que van desde la estación de Olenivka a la estación de Bornovaká. En la práctica, se trata de una barrera de hierro que ofrece refugio contra la ofensiva de artillería y en particular de las mortíferas granadas de racimo suministradas por los estadounidenses a Ucrania. También puede servir como un auténtico castillo, transformando carruajes y contenedores en posiciones de infantería. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande